¡Sigamos conectados con doble navegación en tu plan pospago! ¡Sigamos conectados! En este esquema participa la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, COS, el Foro Nacional de Convergencia, FONAC y el Consejo de la Empresa Privada, COEB. Entes y conceptos que anteceden a la vigilancia social, que desde el 1 de junio efectúan decenas de entidades que hoy conforman el FONAC, en beneficio de los pacientes de COVID-19 en el país. El 8 de junio, personeros del FONAC constataron limitaciones en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital El Tórax, el cual ya está saturado de enfermos de COVID-19. Las labores continuaron días después, cuando el equipo técnico del FONAC identificó más de 50 camas que podrían estar disponibles para pacientes del mal viral en el Hospital Escuela de la Capital. ¿Se debe proceder de inmediato a habilitar estas salas? Es inadmisible que en medio de esta emergencia estén sin uso. Se deben equipar y contratar el personal requerido a Cotoma Rivera, titular del FONAC. La red de veedores acudió a la compra, embalaje y entrega de raciones alimenticias adquiridas con recursos de la transferencia municipal. La red de veedores estuvo también en la compra, embalaje y entrega de 3.700 raciones alimenticias del operativo Honduras Solidaria en Dulce Nombre de Culmiolancho. El 4 de junio, la veeduría del FONAC auditó la entrega de fármacos al Hospital Regional del Progreso Lloro. Entre los fármacos había acetromicina, acetaminofem, hidroxicloroquina, zinc, ivermectina y microacin. Sin embargo, la vigilancia pública surge de varios condicionantes, como que el gobierno oficialice un protocolo para procesos de adquisición de bienes, servicios y contratar obras públicas. Que establezca un plan de compras de bienes, servicios y contrata de obras públicas con ciclos cortos y flexibles para atender las demandas de la emergencia que integre un comité técnico multidisciplinario para métodos de adquisición de bienes, servicios y trato de obras públicas con personal técnico e interdisciplinario del gobierno. Que haya presencia concurrente del Tribunal Superior de Cuentas en cada fase del proceso de adquisición de bienes, servicios y contrata de obras públicas. Que el gobierno abra espacios de participación o en ejes civiles que generen un abanico incluyente de veeduría social que publique en tiempo real todo documento inherente a compras de bienes, servicios y contratación de obras públicas, apegado a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Que haya rendición de cuentas de cada proceso a fin de informar a la comunidad nacional, sociedad civil, interesados y prensa del alcance y detalles de los procesos de compra de toda índole y contratación de obras públicas realizadas, de bienes y servicios y contratación de obras públicas, debe ser puesto de conocimiento a la autoridad competente, muy especialmente del Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, para que se deduzcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. ProDíaz, estamos cerrando la semana. Hoy viernes ya es 12 de junio. Vamos por llegar a la mitad del sexto mes del año. Y Judí lo dio al final, pero lo vamos a repetir. Ayer yo hacía unas cuentas aquí con Evo, compañero mío aquí. Y con Gerson también. Ayer nuevos casos 309. No recuerdo cuántas pruebas fueron, pero fueron menos de mil. Reportaron fallecidos 4, recuperados 28, total recuperados 837. Pero yo le decía a Evo que si hacían mil diarias de ayer al domingo, íbamos a estar en 9 mil casos. Solo ayer hicieron menos de mil y salieron 309. Cortés 144, pero ojo. Y aquí en Francisco Morazán hay 113 casos. No muy distante de Cortés. En Lloro hay 18, en Choludeca saludamos al alcalde Quintín Soriano, que está haciendo una buena labor luchando contra esta pandemia. En Valle hay 6, en La Paz hay 5, hay 4 en Santa Bárbara. 3 en Atlántida, 2 en Comayagua y Ocotepec, Olancho. Colón e Intibucá tienen un caso. Pero en Honduras ya van 7,669 casos. Se habla que hay una mora de resultados de gente que se ha hecho pruebas. No tengo, no es una, les voy a dar lo que me han informado, pero es algo que está por confirmarse. Que la mora podría ser de 3 mil casos. Imaginen que esos 3 mil casos, casi la mitad saldrían entonces. Serían otros 1,500. En Honduras ya está, como le dije a Evo, ayer fallecieron 4. Dios primero no, pero si hoy fallecen 6 ya llegamos a los 300 muertos. Entonces, la cosa está delicada. Cuídese. El COVID ha matado a 294 personas en Honduras. Y tiene infectados hoy 7,629. Son las cifras oficiales del gobierno. Falta ver lo que está por confirmarse. De si esas pruebas están retrasadas o no. Saludos a Javier. Al ingeniero Jesús Torres, gracias por el apoyo que le está dando al canal, puesto en el mantenimiento de las líneas y todo lo demás referente a la parte técnica. Esta mañana, conmigo el director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, está don Omar Rivera y la directora del Instituto Cardiopulmonar, Nora Maradiaga. Don Omar, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy contento de estar aquí en su programa, la entrevista de Canal 11. Muy contento de estar con la doctora Maradiaga, con quienes hemos estado en contacto durante toda esta semana, respaldando al Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital del Tórax. Y bueno, dispuestos a poder profundizar respecto a la situación de la red hospitalaria en el país, pero particularmente aquí en Tegucigalpa, en donde hay retos muy importantes, especialmente en el tórax, en el hospital escuela y en la exploración de otras opciones para aumentar el número de camas debidamente equipadas y con el personal humano especializado para atender a los pacientes de COVID-19. Muchas gracias. Doctora Maradiaga, que es la directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Buenos días, doctora. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto saludarlo y un honor estar compartiendo ahorita en esta entrevista con el señor presidente del FONAC. Mucho gusto, ingeniero. Y todo el público en general que nos está escuchando y ojalá sea provechoso esta entrevista para dar un mensaje certero a toda la población hondureña. Y es muy importante esta entrevista. Está tanto el director ejecutivo del FONAC como la directora del Instituto Nacional del Tórax, uno de los principales centros hospitalarios del país que han luchado desde antes de que comenzara la pandemia. Me consta porque tengo amigos médicos que laboran ahí y que libran diariamente una dura lucha contra esta enfermedad que es mortal. Una enfermedad mortal que ha cobrado ya la vida de cerca de 300 hondureños, como se los decía hace un momento, y que hay que cuidarnos porque ya está afincado aquí el COVID-19 y sigue cobrando vidas. Y eso son 294 vidas, 7,664 casos los que se reporta de parte del gobierno hasta este momento. Voy a iniciar con Omar para luego, por la importancia del tórax, después interactúen ambos. Pero, ¿qué se evalúa en la veduría del FONAC? Omar, si le explicamos al pueblo, por favor. Bueno, Raúl, el sistema sanitario del país, sin duda alguna, ha mostrado su debilidad. Y no es una debilidad de ahora, ancestral. Si han tenido serios problemas para poder responder a la demanda ciudadana. Nosotros, en el marco de la acción de control ciudadano que realiza el FONAC, se definió priorizar las acciones de veduría social. Y se determinó que poder ejecutar una auditoría en los distintos hospitales que fueron designados para atender esta emergencia del coronavirus era un imperativo. Y por eso diseñamos un proceso de veduría social que implica constatar in situ y comprueba documental también cuál es la situación de disponibilidad de espacio físico, de infraestructura, de camas, de equipamiento, de recurso humano, de medicamentos y de material de bioseguridad para el personal médico de enfermería y el personal técnico de los principales hospitales del país. En ese sentido, estamos en una etapa inicial visitando los distintos hospitales del país. Y lo que hacemos fundamentalmente es reunirnos con las autoridades para poder, sobre la base de información que hemos también solicitado a la Secretaría de Salud, determinar las capacidades institucionales que tienen para poder responder a la pandemia. Además, el proceso de veduría nuestro no queda únicamente en la acción de determinar si están bien o están mal. Ejecutamos una acción de incidencia a partir de lo encontrado para respaldar a las autoridades a solucionar los problemas que tienen. Ya esto sea en función de requerir un aumento en el número de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio o rayos X o personal administrativo o lo que tiene que ver con medicamentos, material de bioseguridad o equipo. En eso hemos estado, hemos visitado en las últimas dos semanas los departamentos de Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Cortés y Lloro. Y esta semana hemos realizado dos importantes reuniones, una en el Hospital del Tórax, otra en el Hospital Escuela. Y hoy a las nueve y media de la mañana visitaremos el Hospital María de Especialidades Pediátricas y al filo del mediodía estaremos en el Hospital General San Felipe. ¿Qué has encontrado con quienes se ha reunido? Pues nos hemos reunido, para el caso, lo que sucedió esta semana. Nos hemos reunido con autoridades. Lo hicimos también en las visitas anteriores en el sur del país y en el noroccidente. Nos reunimos con los jefes de área, nos reunimos del sector salud, nos reunimos con los titulares que están al frente de dirigir esos hospitales, del Hospital de Choluteca, del Hospital San Lorenzo. Estuvimos también en el Hospital de Santa Bárbara, en el Hospital de Progreso, en el Hospital Catarino Rivas y estuvimos también en el Hospital Leonardo Martínez. Equipos nuestros estuvieron visitando esos hospitales. Yo particularmente quise hacerme presente en el Hospital del Tórax por la relevancia que tiene esa institución. Ahí nos reunimos con la doctora Maradiaga, estuvimos reunidos con la doctora Sosa, la doctora Carolina, encargados del área de neumología y estuvimos visitando las distintas áreas, verificando en la zona de almacén lo vinculado a medicamento y material de bioseguridad. Y allí es muy importante destacar, miren, las denuncias que se han venido haciendo, las solicitudes oficiales que, por ejemplo, la directora del Hospital del Tórax ha realizado al Estado, han convertido lo que era un problema en una oportunidad. Es decir, hasta hace poco había problemas en varios hospitales del país con material de bioseguridad y con medicamentos. Nosotros pudimos constatar que en estos hospitales, en este momento, luego de las inversiones que ha hecho el Estado, no hemos encontrado una situación dramática, no hemos encontrado un gran problema en materia de esos suministros. Lo que sí hemos visto es que existe un enorme reto en materia de equipamiento, de disponibilidad de nuevas camas adecuadas para poder atender a los pacientes del COVID-19. Y evidentemente, el problema fundamental, la falta de recurso humano, Raúl, sin duda alguna, para poder ampliar el número de camas, para poder ampliar las unidades de cuidados intensivos. Se necesitan médicos generales, médicos especialistas, licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio de rayos X y personal administrativo para soportar este nuevo esfuerzo. Por ejemplo, en el Hospital del Tórax, pudimos constatar que el Estado, si bien es cierto, vino y respondió a una solicitud para satisfacer o para fortalecer las necesidades que tenían, creo que son alrededor, cerca, entre 70 y 100 personas las que el Estado aparentemente ha contratado para fortalecer las capacidades de esa institución, para ampliar el número de cupos en 40, que es la meta que ellos tienen, o para aumentar el número de opciones en las unidades de cuidados intensivos, necesitan por lo menos entre 190 y 200 personas. Eso es un reto importante para el Estado, no solamente en términos de que ponga a disposición recursos económicos, presupuestarios, sino que busque el personal calificado para poder colaborar con quienes en este momento están haciendo una lucha ejemplar contra el COVID-19. En el caso del Hospital Escuela, igualmente encontramos disponibilidad, nos decía la gente de almacén que tenían recursos por lo menos para 45 días en términos normales, los que seguramente se van a reducir producto de la demanda que ahorita están teniendo, especialmente ahora que se van a hacer cargo de atender pacientes COVID. Ahí pudimos encontrar dos cosas que son retos importantes, Raúl. Primero, mejorar la zona de triaje, es decir, la zona en la cual se atiende a las personas que llegan con síntomas de la enfermedad. Hay una carpa que evidentemente no es la mejor opción, la gente está en interperie, a sol y agua, muchos de ellos ciudadanos de la tercera edad, con patologías preexistentes, crónicas, muchas de ellas como, por ejemplo, diabetes e hipertensión arterial, y ahí se requiere un trato más digno. He escuchado que algunas de estas medidas al respecto se van a tomar, pero es algo que nosotros evidenciamos. Y por el otro lado también, a la hora de inspeccionar el hospital, descubrimos nosotros que en el tercer piso existía la oportunidad de ampliar el número de cupos por lo menos en 50. Y estamos muy contentos que ya ayer un equipo de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO llegó al hospital a hacer la inspección inicial, a desinfectar, y ya escuchaba a funcionarios de la Junta Interventora decir que esperan lo antes posible poder recibir el apoyo del Gobierno de la República para contratar el personal que haría aumentar en por lo menos 50 camas debidamente equipadas la oferta hospitalaria del hospital Escuela. Entonces, durante esta semana, y al margen de lo que vamos a encontrar hoy en el Hospital María y el Hospital San Felipe, podríamos tener, si el Estado actúa con responsabilidad, eficiencia y de forma expedita, por lo menos 45 camas en el Hospital del Tórax, y vamos a apoyarlos para que puedan lograr su objetivo, 45 nuevas camas debidamente equipadas y con recurso humano, más las 50 que son opción en el hospital Escuela, podríamos tener una oferta de más o menos 100 cupos que vendrían a poder ayudar a enfrentar esta crisis. Hay expertos que indican que de cada 100 contagiados con COVID, por lo menos el 10% requiere ser hospitalizado. Si tuviéramos una oferta de 100 camas, bien se podría soportar una carga importante de nuevos contagios sin ningún tipo de estrechez. Eso es lo que hemos estado haciendo, Raúl, y lo vamos a continuar realizando a lo largo y ancho del país, haciendo un esfuerzo enorme por contribuir a que el Estado responda a la altura de las circunstancias en esta crisis. ¿Usted le dijo al presidente Hernández que despidiera al director del hospital Escuela? No, no me he comunicado con el presidente para tratar ese tema. Lo que sí hablé en su momento es sobre esa zona de triaje que hay ahí en el hospital Escuela, que no me parece correcto. Lo que sí hablé con el presidente fue de la oportunidad de equipar ese tercer piso para tener una oferta adicional de camas adecuadas para poder atender el caso de los pacientes de COVID, y lo que sí le dije al presidente es que la gente del Tórax, del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital del Tórax, realiza una extraordinaria labor y que se merecen ser apoyados para incrementar el número de cupos. De eso hablé con el presidente. De los asuntos administrativos, pues eso le corresponde a la Junta Interventora, a la Secretaria de Salud y al presidente. Es en algo que yo no me meto. Voy ahora con la doctora Nora Maradiaga, es la directora del Tórax. Doctora, la semana pasada, a principios, una doctora dijo que ahí no tenían nada, que ya no tenían insumos. Ha habido, usted me dice cuántos muertos producto del COVID. La felicito a usted y a todos los que trabajan en Tórax por el gran esfuerzo que están haciendo. No es fácil. Esta es una pandemia que ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, ni España, ni Italia, ni los chinos han podido manejar. Y nosotros somos un país pobre, con un sistema de salud terriblemente débil. Y como alguien decía, solo la mano de Dios creo que ha detenido que aquí no haya cualquier cantidad de muertos. Creo que Dios ha estado con nosotros, lamentando siempre todas las personas que han muerto, ya casi 300. Pero doctora, cuando yo tuve una plática con miembros del Poder Ejecutivo y representantes de la empresa privada y de los medios de comunicación. Cuando la doctora va y denuncia eso, ¿qué pasó? No había nada, ya llegaron a un acuerdo, ya el Tórax tiene lo que necesita. O aprovechemos, doctora, y diga, ¿qué le falta al Tórax? Bueno, muchas gracias, verdad, por todas las palabras vertidas por el licenciado Omar Rivera. Y es cierto, ellos llegaron hoy de mañana al Instituto Nacional Cardiopulmonar, con todo su equipo y mi equipo también, estuvimos reunidos acá en diferentes, exponiendo la realidad de nuestro instituto y a la vez haciendo la veeduría, él, en las diferentes instalaciones, tanto en los almacenes de medicamentos como en los almacenes de insumos. Nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar, como su nombre lo indica, es un hospital para tratar enfermedades cardiopulmonares e infectocontagiosas. Nosotros hemos sido priorizados por el Sistema de Salud, por la Secretaría de Salud, para la atención de aquellos pacientes que vienen en la categoría 4, 5 y 6, que son aquellos pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria moderada y severa. Cuando hicimos el plan de contingencia, presentamos que teníamos una capacidad para atender 107 pacientes, 100 camas, 107 camas disponibles, como mencionaba el licenciado Omar Rivera, que no solamente son las camas, sino que va todo un equipo, ¿verdad? Ahí va monitores, bomba de infusión, va recurso humano, que es el paciente que viene aquí, viene sumamente delicado. Ese era nuestro primer escenario. Ahora prácticamente nosotros ya en este momento estamos recibiendo pacientes que vienen severamente afectados y no solamente de la red hospitalaria de nuestro Sistema de Salud, sino que estamos recibiendo pacientes también de los hospitales privados y de los diferentes hospitales del país. Hemos estado recibiendo de Juticalpa y hemos estado recibiendo de La Paz, solicitando cupos, pero nosotros solo tenemos en este momento disponible ocho cupos en la unidad de cuidados intensivos. Eso no significa de que nosotros no tengamos mayor apertura, sino que es que por la falta de recursos humanos capacitados, la unidad de cuidados intensivos para este tipo de pacientes debe de ser un personal que ya está capacitado. Para dar una respuesta más oportuna, nosotros a nuestros pacientes unimos la unidad de cuidados intensivos con la unidad de cuidados intermedios para hacer un cupo de 13 pacientes, ¿verdad? 13 ventiladores disponibles, lo que pasa es que han estado en revisión y hay unos insumos que venían hasta ahora para poder tener funcionales los 13 ventiladores. Lamentablemente, en este momento solo contamos con una intensivista que, aunque la doctora es excelente intensivista, difícilmente ella va a poder dar respuesta a 13 pacientes que vayan a estar en ventilación mecánica. Bien, también hemos aperturado seis salas hasta este momento gracias a la donación que tuvimos de Fundación MAFRE. La mayoría de nuestras salas de pacientes con COVID que tenían poca ventilación, se les ha agregado el sistema de climatización, presión negativa y luz ultravioleta. Entonces, allí nosotros pues ya nos contamos, vamos a decir que ese era nuestro plan estratégico de 107 pacientes. Sin embargo, nosotros nos estamos colocando ya en el tercer escenario donde tenemos la necesidad para aperturar más salas, ¿verdad? Siempre con los recursos o manos disponibles que tengamos. Entonces, ya ahorita tenemos seis salas que están ya atendiendo pacientes y estamos en la disponibilidad ya de aperturar otra nueva sala con 18 pacientes, que esa sala sí tiene, va a tener ya presión negativa, climatización y todo, donde vamos a poder usar con mayor seguridad aquellos sistemas de alto flujo para los pacientes que en la mayoría de los casos lo requieran. Tal como mencionaba el licenciado Omar Rivera, nosotros nos tuvimos una reunión, después de ellos comprobaron cómo estaba el abastecimiento de medicamentos y el abastecimiento de insumos. Gracias a la alerta que me mencionaron nuestros compañeros de trabajo. Mire, nosotros, yo me siento muy orgullosa de rectorar aquí el instituto. Somos un equipo de trabajo. Nuestro personal, así como es muy preparado científicamente, tiene alta calidad humanitaria, ¿verdad? Ellos dan todo el pecho para poder salvar las vidas de todos los pacientes. Lamentablemente ya vienen ellos en etapa tres, en una etapa hiperinflamatoria, de una reacción hiperinflamatoria y difícilmente los podemos salvar. Ahora se trata de que el paciente no ingrese a ventilación mecánica porque vemos que la mortalidad es alta. Por eso se prefiere usar el sistema de alto flujo. Bien, entonces, posteriormente de que ellos, que el FONAC con todo su equipo hizo la visita de todo el hospital, porque recorrieron todo el hospital, nos reunimos con la señora ministra de Salud y llegamos a unos acuerdos, ¿verdad? Los cuales sí se están cumpliendo, porque ya se nos está incorporando a través de Código Verde Plus el personal de enfermería, de licenciadas en enfermería, como de auxiliares de enfermería, microbiólogos y técnicos en rayos X. Lo que pasa es que el personal está viniendo a cuenta gota. Nosotros esperábamos ver aquella aglomeración de recursos humanos como ve uno cuando está solicitando trabajo. difícilmente lo pudimos ver nosotros durante estos últimos días. Pero sí, yo le voy a decir, nosotros estamos, pienso, que sí estamos dando la respuesta a nuestras personas y ya tenemos planificado el siguiente escenario por si a un caso nosotros pudiésemos necesitar más cupos. Entonces, nosotros ahorita hasta este momento llevamos, estamos ingresando 18 pacientes diarios. En este momento tenemos 98 pacientes hospitalizados, de los cuales 8 están en la unidad de cuidados intensivos y el resto están en las diferentes salas 6 COVID, que tenemos 6 salas COVID, ya están hospitalizados. Llevamos hasta este momento 82 defunciones, de los cuales el 75% son sospechosos y solamente el 25% tenemos las pruebas confirmadas por PCR. Contamos con un abastecimiento de medicamentos de vitales de un 92% y un 100% de abastecimiento de medicamentos de COVID-19. En cuanto a los insumos, gracias a lo que se hizo, nosotros hemos tenido ya aumento de insumos de la que nos han proveído la CESAL, al igual que la USAID, que ha estado muy pendiente, y Visión Mundial, y Walmart, que vino a hacer una donación de insumos. Aparte de todas las donaciones que hemos recibido anteriormente, nosotros hemos sido beneficiados, bendito Dios, porque la gente ha estado pendiente del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Hay gente que es muy altruista y está siempre pendiente, al igual que el Comité de Apoyo de nuestro Instituto. ¿Qué esperamos ahora? Nosotros esperamos, aparte de los recursos humanos, que nosotros tenemos un alto consumo semanal de insumos. Si nosotros estábamos consumiendo 4.200 kits semanales de los insumos de equipo médico, probablemente con este nuevo personal que se ha contratado, nosotros tengamos un consumo semanal de 8.000 kits semanales, porque tenemos que darle medidas de bioseguridad a nuestro personal. Y la otra cosa que fue el compromiso que hicimos con el FONAC fue la pavimentación de la calle que queda frente a la morgue que está una de las salitas con ocho camas disponibles. Muchas gracias por toda la intervención que han tenido. FONAC está muy interesado, hemos dado mucho interés en apoyarnos y esperamos que siempre existan estas veedurías para que nosotros podamos dar una respuesta oportuna a todos los pacientes que necesiten de nuestro apoyo. Es importante a las dos personas que tengo aquí, al director del FONAC y a la directora del Tórax. Doctora, hace unos días la doctora Suyapa Sosa dijo que no tenían nada para atender a la gente. Hay seis salas de COVID, me dice que hay 107 pacientes, han muerto 82 ahí en el Tórax. Primero, dígame, luego de esa denuncia de la doctora Suyapa Sosa, usted me imagino que platicó con ella, ya ella está satisfecha con lo que se puede tener y el gobierno, aprovechando que aquí es Tomar, ya le dio todo al hospital que usted dirige, el Tórax, que le voy a decir la verdad, es el que veo yo que está más lleno, que está más preparado, pero es donde hay más muertos porque me imagino que la saturación de personas es grande. Después de esa denuncia, ¿qué dice Suyapa Sosa ahora? Ya hay lo que se necesita. También, ¿cómo están las medidas de seguridad para médicos, enfermeras y todos ustedes, los que están ahí en el hospital? Porque hay médicos, varios médicos que han salido contagiados. Doctora, por favor. En cuanto a los médicos que han salido contagiados, estos médicos trabajan no solamente en el INSP, sino que también dan consulta privada y los otros doctores trabajan en las clíperes. Por lo tanto, nosotros pensamos que, mire, aquí es donde el personal es más exigente y donde nosotros también exigimos que se cumplan las medidas de bioseguridad. ¿Verdad? Entonces, ellos vieron de que nosotros tenemos un sistema actualmente donde se le da su kit de equipo de protección personal a cada empleado, dependiendo de dónde está instalado. Pero la mayoría de nuestro personal ocupa el tipo 3, que es el que lleva todo, 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 hasta la mascarilla N95, que son las que estamos utilizando actualmente. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido un poco número de médicos que se han contagiado, ¿verdad? Gracias a Dios han evolucionado satisfactoriamente en cuenta nuestro amigo en común, el doctor Carlos Aguilar, ¿verdad? Carlitos ya debe de estar mejor, ¿verdad? También en cuanto a lo que usted mencionaba anteriormente en cuanto a las defunciones, resulta, licenciado, de que los pacientes que vienen al tórax se vienen ahogando. Mire, tenemos pacientes que vienen con los cilindros de oxígeno en el carro, prácticamente se vienen muriendo. Algunos solamente están dos o tres horas en el hospital cuando ya están falleciendo, que es el último número que tenemos de defunciones que a veces tenemos en el día de cinco defunciones, y un día que tuvimos seis. Ese tipo de pacientes es el que ya viene en la peor etapa, y viene no solamente con la insuficiencia respiratoria, sino que viene con afectación, con falla multiorgánica, como ser insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y esta enfermedad no solamente nos va a estar produciendo insuficiencia respiratoria, sino que nos puede producir tromboembolias pulmonares, nos puede producir trombosis cerebrales, trombosis en miembros inferiores, que muchas veces se confunden y el paciente piensa que no es COVID. Esa es la causa por la cual nosotros, al igual que Leonardo Martínez, tenemos bastantes defunciones. No es por la falta de una respuesta oportuna, tanto del médico como de medicamento, sino por la condición crítica en que ya llega el paciente. Escribe un doctor y me dice, doctora, es perdón, Buenos días, saludos a la doctora. Ella está insinuando que se infectaron en el otro lado y no en el Instituto Nacional de Tórax. ¿Cómo puede asegurar eso? Aquí tenemos doctores que han sido infectados en el tórax. ¿Qué responde a eso? Bueno, es que aquí las medidas todas se dan. Aquí ya no sabemos. Prácticamente todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos de COVID. Hasta al que anda bien vestido como que el que anda pobremente vestido. Entonces, aquí yo le puedo decir de que a pesar de que somos un instituto de donde estamos atendiendo los casos más severos, como ser un hospital de enfermedades infectocontagiosas, aquí el personal está acostumbrado a seguir las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros... Por ejemplo, una de las doctoras que trabaja aquí y trabaja en una clipe, ¿verdad? No le puedo decir yo que la misma bioseguridad que ella tiene en la sala de infectología, que es donde la sala donde mejor llevan a cabo las medidas de bioseguridad, vaya a tener ella las mismas medidas de bioseguridad en una clipe. Ese es un ejemplo que yo estoy dando. Lo de la doctora puntual de Suyapa Sosa, que salió a denunciar que no había nada ahí. Y dijo, montó una conferencia de prensa y dijo que ya no había nada ahí en el tórax, que la gente estaba grave, muriéndose, y que no tenía los insumos necesarios. ¿Ya cambió la doctora Suyapa Sosa? ¿Ya con la llegada de Omar y el gobierno apoyado? Y a usted, que está al frente, ya le dieron todo lo necesario y la doctora Suyapa Sosa ya no piensa como el día que dio esa conferencia de prensa y que dijo que ahí la gente se iba a morir porque no había nada. No, mire, la doctora Suyapa Sosa, por ser una gran especialista con que nosotros contamos en el instituto, lamentablemente, Honduras, este instituto solamente tiene dos neumólogos y ella es la única neumóloga que le está haciendo frente aquí al instituto y a todos los internistas y internistas y que son cardiólogos a la vez. Ya la doctora Suyapa Sosa está trabajando más tranquilamente, ¿verdad? Porque en aquel momento, tal como ella lo mencionaba, nosotros teníamos insumos para dos días, para dos días, pero prácticamente empezaron a ingresar más insumos el fin de semana, desde el viernes, sábado, estuvimos recibiendo nosotros insumos. Pero mire, la gran satisfacción de la doctora Sosa es de que de su sala, hace tres días hubo cuatro egresos, cuatro altas, ¿verdad? Y el día, hace tres días hubo un egreso. Todo eso le causa una gran satisfacción y causa un equilibrio. Es entendible la angustia que viven nuestros médicos al ver que ellos quieren dar una respuesta mayor, no le digo mejor, mayor al paciente que se nos ha puesto inestable tanto ventilatoriamente como de todos los otros órganos. Eso impacta grandemente a nuestros médicos. Nosotros tenemos excelentes médicos que se nos han venido aquí todos desquebrajados y decirme, mire, doctora, qué doloroso ver que tres pacientes se me están muriendo y no puedo hacer más nada por la enfermedad, ¿verdad? Por cómo viene ya afectado el paciente. La doctora Zuyapa prácticamente ahorita está trabajando ella en su sala tranquilamente, siempre lo hace, nuestro personal médico es muy exigente dado el nivel de especialidad que nosotros tenemos. Doctora, y la verdad que aquí estas preguntas las hago porque sirven para que la gente se oriente. y está don Omar que después le voy a decir, bueno, Omar, ¿qué piensa? ¿Cómo van a seguir ayudando? Porque es importante que Omar está aquí escuchándola para que hable con el presidente si faltan más cosas. Aquí tengo cuántos ventiladores tiene y también tengo un informe que me habla que se va a colocar un hospital móvil en los predios del PANI que está ahí cerca del Tórax y que por qué no mejor fortalecer el edificio que ustedes ya tienen y qué piensa de esos hospitales móviles usted, doctora. Lamentablemente nosotros no tenemos bien establecido en qué van a consistir esos hospitales móviles y qué van a tener. Nos habían dicho que venían con ventiladores mecánicos ¿verdad? Pero hasta la fecha nosotros no sabemos en qué van a consistir estos hospitales móviles. Mire, siempre en las últimas reuniones que hemos tenido nosotros tenemos un chat con nuestra coordinadora general que es la doctora Yolani tanto de la región metropolitana como de la región de Francisco Morazán. Ellos tienen toda la anuencia de podernos ayudar y montar más ventiladores ¿verdad? Todo eso se está planificando pero y tienen también otro se tiene planificado también de concentrar el personal en el Instituto Nacional Cardiopulmonar intensivista internista dado cuando ya se dé el momento ¿verdad? lo que pasa que esto va por etapa y se van viendo todo lo que está ocurriendo para montar el plan estratégico en el que se está trabajando. Nosotros tenemos también todo después de estas reuniones que hemos tenido con el FONAC y con las reuniones que tenemos a través del chat con la doctora Yolani con la doctora Sandra PINEL con nuestra ministra de salud nosotros tenemos el apoyo para fortalecer nuestro instituto por más que ellos me dicen mire doctora nosotros le queremos ayudar con más ventiladores pero los ventiladores no han llegado todavía ¿verdad? Nosotros tenemos el apoyo del Fondo Global que nos va a donar cuatro ventiladores de alta calidad que son alemanes lamentablemente nosotros esperábamos que vinieran ahorita en junio y vienen aparentemente hasta septiembre nosotros en el SON tenemos trece ventiladores de los cuales en este momento están funcionando ocho Permítame permítame ahí doctora oigan bien la directora del TORAC nos está informando que tiene trece ventiladores Omar hay que hacer algo Omar la doctora Nora Maradía no no a Omar porque venga mire si hay trece solo están funcionando ocho es que ahí tiene que estar bien equipado doctora es que no es culpa suya sino que y está bueno que Omar sepa para que Omar le diga al presidente se ocupan solo hay ocho ventiladores funcionando en el hospital que llega un tropel de gente enferma ahí otra cosa doctora y le preguntaron de hospitales móviles a usted o no le preguntaron porque en septiembre van a venir los ventiladores si ya vamos en los ocho mil casos ya vamos a pegar a los nueve mil casos y estamos a mitad de junio y si eso no es culpa suya doctora así es no no es que oigan bien la doctora de trece ventiladores ocho funcionan el tórax Omar háblele ahí al presidente y la doctora dice solo una cosa y ella está diciendo que los ventiladores que le han ofrecido van a venir en septiembre y hoy es que veche hoy doce de junio Omar no puede ser permítame para que tengamos una idea para que tengamos una idea según las estadísticas veía yo más o menos son cien personas diarias que se contagian en la capital eso implica que necesitamos por lo menos diez camas todos los días adicionales y la oferta es limitada holgados según yo estaba viendo la disponibilidad estaba un poco el seguro social y la oportunidad de ese espacio para las cincuenta camas que si se equipan y si nombran personal se puede atender en el hospital escuela realmente lo que se viene en lo que falta de junio y en el mes de julio es una cosa que va a requerir un esfuerzo extraordinario y usted muy bien lo plantea estos son dolores de parto que han sentido el el funcionario tiene que ser diligente y mire de repente uno cae mal especialmente porque golpea a algunas autoridades hospitalarias o al mismo estado al mismo gobierno porque van como en algunas ocasiones como a paso de tortuga y no respondiendo no respondiendo al estado de emergencia que se está dando yo aquí me sumo a lo que usted plantea es necesario que el presidente que el canciller que lidera Sinajer ahora que la ministra Alba Consuelo Flores estén más atentos de lo que los cuadros administrativos ejecutan para responder de manera más inmediata a las solicitudes de estos de estos hospitales miren yo puedo dar fe yo estuve ahí en el hospital del tórax y la disposición que vi la energía el compromiso del personal solo se puede pagar en esta emergencia dotándolos de más equipo dotándolos de mayor recurso humano que los respalde medicamentos material de bioseguridad para que sigan cumpliendo adecuadamente su función una disposición ejemplar y yo doy fe de esto y por eso me he comprometido a seguir presionando a la autoridad para que no solamente les prometan las cosas porque a veces las autoridades Raúl para salir del paso prometen cosas pero no cumplen y en eso nos comprometimos con la doctora Maradiaga con la doctora Sosa y todo el equipo aquí no son palabras ni promesas aquí vamos a ir midiendo semana a semana día a día que tanto les están ayudando con los requerimientos que hicieron si me dicen aquí un informe de transparencia de Inves dice que se compraron 716 ventiladores oiga bien hace como mes y medio yo entrevisté al presidente y alguien le dijo al presidente que ya habían comprado los hospitales un amigo me apostó a mí y a la doctora ya me preocupó mira me dice esos hospitales ni a finales de septiembre van a venir y yo estoy de acuerdo con Omar hay algunos funcionarios que les preguntan y dicen que si hay la capacidad hay tantas camas nunca dicen que tienen un problema aquí la doctora está diciendo que tiene problemas el tórax que es importante y hay que ayudarle de 13 ventiladores solo están funcionando 8 en el tórax y también le entregaron unos malos ya le arreglaron unos ventiladores malos doctora pues fíjense que son 3 ventiladores que vinieron del hospital de Trujillo son los que nos están ahorita su medic nos está apoyando en el arreglo de esos ventiladores salieron casualmente ayer para poder ser entregados el martes de la próxima semana confiamos en Dios que estos 3 ventiladores arranquen para ya poder nosotros decir que tenemos 13 ventiladores nosotros hemos tenido el apoyo de la empresa privada si ustedes recuerdan los 4 ventiladores que fueron entregados por AIBA y uno por SEAL verdad que esos son los ventiladores que nos han estado apoyando pero esto no solo significa ventiladores nosotros debemos de recordar que por cada paciente que está en ventilador se necesita una enfermera profesional y dos enfermeras auxiliares para atender ese paciente que está en ventilador por turno por turno es un personal muy capacitado y lo peor que estos tipos de pacientes que vienen con esta neumonía grave por COVID-19 necesitan un método que no está acostumbrado el personal de enfermería a utilizar que es el método de pronación o sea que el paciente esté ventilando que esté intubado boca abajo estamos acostumbrados a ver el paciente en ventilador mecánico boca arriba pero a esto les favorece estar boca abajo o sea en pronación mire se están haciendo todos los intentos yo creo que Fondo Global está presionando al proveedor de estos ventiladores dragger para que fuera se lleguen ahorita en junio esos ventiladores que nosotros estamos esperando son de alta calidad son muy confiables para nuestro personal de la unidad de cuidados intensivos pedimos también que se nos apoye con el recurso humano difícilmente difícilmente un paciente un médico que está afuera internista atendiendo nueve pacientes en un turno noventa pacientes en un turno de veinticuatro horas es bastante difícil estos médicos se nos van a cansar y por eso nosotros estamos pidiendo más recursos humanos espero que don Omar esté tomando nota porque Omar yo sé que que va a elevar su voz para que el presidente escuche porque con todo respeto hay algunos funcionarios que todo dice que esto nunca lo he escuchado decir que hay un problema todo está bien que están las camas y no es cierto aquí aquí con toda honestidad y buscando el bien doctora y cuánta gente llega ahí al tórax y cuánta gente vaya para llegar al tórax y que lo atiendan a uno que se necesita y cuánto es la capacidad que tiene el tórax de recibir gente por cierto me dicen espacios físicos sería factible construir áreas con equipos ingenieros arquitectos albañiles que trabajaran veinticuatro siete eso veinticuatro siete no existe pero en los albañiles en el hospital ya que hay terreno de sobra y que le quede al hospital de forma permanente esa nueva construcción se podrá eso doctora le repito aprovechemos que Omar está aquí para que todo esto Omar lo eleve al ciudadano presidente de la república y le diga lo que está pasando aquí me dice otro señor abandonado los médicos del hospital de occidente me dice don Nelson que con manteles de plástico y otros implementos le toca confeccionar sus propios trajes de bioseguridad ya me mandaron una foto esto es en el occidente ya escuchó don Omar doctora se puede hacer construcciones es cierto yo he ido al tórax porque tengo algunas amistades ahí y yo padezco bastante de la gripe por eso me cuido y he ido al tórax donde lo atienden muy bien a uno por cierto eso de las construcciones en el terreno que hay es cierto hay varias áreas ¿se serviría mucho doctora? primero ¿cómo llega la gente al tórax? porque tenemos áreas que han sido condicionadas como parqueo en nuestro plan que tenemos arquitectónico ¿verdad? entonces se ha tomado en cuenta esa área de parqueo para construir incluso otro tipo de edificios para la emergencia de nuestro hospital porque ya la emergencia de nuestro instituto es muy poco lo otro que nosotros pedimos es de que el edificio 20 que fue el que remodeló el primer piso COPECO donde ahorita tenemos 20 camas disponibles que son donde están los pacientes cardiópatas porque nosotros estamos aún hospitalizando pacientes cardiópatas en nuestro hospital que van a ameritar un procedimiento de emergencia como ser una angioplastía en aquellos pacientes que están sufriendo infarto inmediatamente tiene que entrar el cardiólogo intervencionista que nosotros contamos con buenos cardiólogos intervencionistas ¿verdad? como ser nuestro jefe del servicio de cardiología que es el doctor Haroldo bien eso podría ser que el edificio 20 que fue una donación que hizo YICA en aquel entonces para el centro de capacitación de enfermería pase a ser un edificio para hospitalizar pacientes ya ya no podemos darnos el lujo de nosotros de tener edificios subutilizados ¿verdad? porque este centro solamente se usa como para capacitación y es un edificio que tiene dos pisos es amplio y puede ser utilizado para hospitalizar pacientes y lo estamos usando ahorita tiene 20 camas que trasladamos los pacientes de cardiología para acá para que la sala de cardiología que tiene 24 camas ya está siendo utilizada para pacientes COVID ¿verdad? pero áreas sí tenemos nosotros para construir más ¿verdad? porque el área de emergencia nuestra ya es muy poca para la atención de pacientes bueno le diré que estamos usando la sala de la iglesia para poder tener ahí pacientes en observación de COVID-19 porque es un área ventilada y está cerca de la emergencia por si algún paciente necesita darle algún tratamiento especial como resucitación cardiopulmonar en caso de que el paciente tenga un paro cardíaco si podemos yo creo que si necesitamos nosotros que se nos fortalezcan ciertas áreas recuerde que nuestros edificios son edificios viejos de 1948 está el edificio número 5 que si necesita que le entremos con una remodelación así como le entramos al edificio 7 que anduvimos con con nuestro el director de FONAC y todo su equipo que anduvimos viendo el edificio 7 le gustaron las instalaciones estuvieron ellos presentes ahí pues queremos que así sean todos nuestros edificios bueno voy a hacer una pausa y aprovechando Omar yo estoy aquí la doctora acepta que bueno hay ahí deberían de construir aquí anoté en la sala de la iglesia hay una iglesia ahí en el hospital pequeña el tórax están colocando pacientes de COVID una pausa y continuamos y ahora don Omar platique como presidente luego de esto que estamos dialogando con la directora Nora Maradeaga del Instituto Nacional Cardo Pulmonal Tórax que se necesita para ir al tórax que gente tiene que llegar al tórax cuántas porque aparte es que esto no solo es de camas sino que bien lo dijo Omar que denunció que habían 50 camas en el hospital pero ocupan médicos enfermeras y otro problema se ocupan médicos y enfermeras que sepan yo recuerdo que hablaron hace dos meses que iban a contratar dos mil empleados de la salud pero que había que entrenarlos porque ni los médicos ni las enfermeras saben de esa enfermedad es más a mí me dijo un médico especialista mira Raúl y me dijo yo soy especialista en esto pero puede ser que un médico general que esté en el primer frente de batalla con el COVID atendiendo a la gente tenga más experiencia que yo me dice porque es una enfermedad que no se conoce y este médico general la está tratando a diario con varios pacientes en este momento ese médico general tiene más experiencia que yo eso me lo dijo un médico de una gran formación para que entendamos es una enfermedad que no se sabe no han encontrado en ninguna parte del mundo la vacuna ni la cura y la solución ahí la solución catracho pues dicen que ayuda al inicio unos se la han tomado y dicen que les ha funcionado otros dicen que no se la toman porque les da miedo porque les puede acelerar la muerte está dividido eso de unos si la usan o no la usan pero dicen que los médicos que están al frente atendiendo a la gente aunque sean médicos generales están tomando la experiencia porque están viendo de las personas que se salvan y de los que se mueren junto a mi equipo de producción habíamos preparado unas preguntas para don Omar sobre esto de las compras pero eso va a ser la otra semana está más importantísimo esto del tórax tengo un informe que hay 53 ventiladores incompletos comprados por copeco sin sensores y sin cable que deberían estar en el tórax Omar después de escuchar a la doctora ¿qué le puede decir a la población? porque usted es un conducto ideal a la doctora Nora Maradiaga directora del hospital nacional cardiopulmonar el tórax Omar es un conducto ideal para que el presidente se dé cuenta de estas cosas Omar ¿qué piensa? Lo que se trata Raúl es de combinar la eficiencia por parte del estado con la urgencia en el marco de esta pandemia y es ahí donde siento yo que ha habido un problema porque a pesar de ver las proyecciones a pesar que esto avanza de una manera terrible no se toman las decisiones oportunas mire yo el día de ayer en una reunión de la mesa multisectorial pude tener acceso a alguna información que realmente a veces ponen los pelos de punta fíjense que en el país existen dos mil cuarenta y cinco camas disponibles y unidades de cuidados intensivos ochenta y cinco debidamente preparadas el nivel de déficit que vamos a tener en el corto plazo en función de las tendencias de cómo avanza el número de contagiados es terrible es decir vamos a necesitar tomar decisiones extraordinarias por eso Raúl cuando a mí se por este tema de de haber denunciado encontrar para poder ampliar el número de camas debidamente equipadas en el hospital en la escuela lo digo con absoluta sinceridad a mí eso me resbala mucho porque en realidad el reto que tenemos para poder solucionar problemas implica que uno tiene que a que corresponde mi satisfacción por ejemplo ayer hicimos el día miércoles mi satisfacción ayer fue por ejemplo ver unidades de copeco interviniendo en el hospital escuela para desinfectar el tercer piso y procurar habilitar esas camas de forma inmediata mire si por cada 100 contagiados 10% va a necesitar atención hospitalaria quiere decir que por cada 100 contagiados necesitamos 10 camas disponibles por cada 1000 necesitamos 100 camas disponibles si nosotros colaboramos con el torax si nosotros colaboramos con el hospital escuela nosotros bien podríamos llegar a esas 100 camas debidamente don Omar solo déjeme interrumpirlo ahí un momento Omar solo déjeme interrumpirlo ahí un momento repita lo que dijo al inicio porque esas camas ocupan enfermeras médicos y medicamentos y usted lo dijo al inicio hay que estarlo repitiendo porque no solo las camas sino lo que usted dice y ahí está el video de las camas del hospital escuela entonces usted lo dijo al inicio repito Omar dijo se ocupan camas pero se ocupa médico enfermera medicamentos ventiladores don Omar y se necesita tener talento para administrar lo que se tiene le voy a poner un ejemplo muy sencillo hoy vamos a ir a constatar algo al hospital San Felipe escuche bien mientras en algunos hospitales las autoridades están boqueando en el sentido de no tener la posibilidad de contar con médicos intensivistas en algunos otros hospitales tienen médicos intensivistas pero no tienen las unidades de cuidados intensivos Raúl escucha lo que le están diciendo Raúl así es existen algunos médicos que son intensivistas trabajando en hospitales que no tienen unidades de cuidados intensivos y existen hospitales que están boqueando que están sobrepasados en la necesidad de esos médicos intensivistas y tienen problemas para que se les contraten entonces y no solo problemas para que se les contrate sino que en el mercado también hay limitaciones entonces se requiere mayor gerencia por parte de las autoridades de salud en el sentido de que podamos utilizar todo ese recurso en los lugares donde más se requiere por el otro lado usted lo ha venido diciendo en reiteradas ocasiones a lo largo de este problema se asignaron cerca de dos mil millones de lempiras escuche bien Raúl dos mil millones de lempiras para adquirir esos hospitales que aparentemente nos van a dar una respuesta de más o menos unas 450 camas yo le digo con absoluta sinceridad ahí hay que hacer una presión brutal para que lo antes posible por lo menos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa tengamos esa disponibilidad que no va a ser lo mismo que un hospital como el Tórax o el hospital escuela pero de mucho va a servir tener estas unidades que aparentemente y según yo vi las especificaciones técnicas venían con el equipo con el equipo del caso entonces nosotros tenemos que ejecutar una acción con mucha diligencia y por eso estamos en permanente comunicación con el presidente con la secretaria de salud y con el canciller Lisandro Rosales para poder en tiempo real decirle miren esto es lo que necesita el Tórax el día lunes que estuvimos con la doctora Maradiaga y con su equipo con con todo su equipo inmediatamente en tiempo real que culminó la reunión de revisión en términos generales de la problemática le anunciamos a cada una de esas autoridades para presionar y yo le digo una cosa muchos han cuestionado la posición de la doctora Sosa que fue vehemente en el reclamo yo se lo digo yo respeto y comprendo la insatisfacción de un médico que pone mucho empeño del esfuerzo que hace por ejemplo la doctora Maradiaga un esfuerzo con su equipo un esfuerzo extraordinario y que el Estado no le responda aprovisionando el material de bioseguridad los medicamentos el equipamiento o el apoyo ese recurso humano por ejemplo ahí tenemos un reto muy importante porque además del recurso humano es necesario no solamente que llegue cualquier persona que no tenga las capacidades es necesario volver mucho más riguroso todo este proceso de contratación para que el recurso humano que contraten les pueda les pueda servir hoy vamos al hospital María por ejemplo hoy vamos al hospital San Felipe espero yo al final de la tarde estar en el complejo deportivo universitario y lo que encontremos ahí lo trasladamos al tomador de decisión como demanda y le vamos a dar seguimiento pero existe otro elemento que a mí me gustaría destacar y ahí tal vez con la colaboración de la doctora que es especialista mire Raúl es necesario más responsabilidad por parte del ciudadano así como va la así como va esta pandemia no vamos a poder responder ni así hiciéramos un esfuerzo sobrehumano en términos presupuestarios y técnicos mire en Honduras la disponibilidad de camas son dos mil cuarenta y cinco y unidades de cuidados intensivos ochenta y cinco yo he visto pronósticos que indican que para julio vamos a tener un déficit superior a las mil quinientas cargos superior a las quinientas demandas para cuidados intensivos de por lo menos quinientas unidades de cuidados intensivos mire ahí Raúl cuando suceda eso no vamos a poder más que ver a la gente caer muerta a la espera de un espacio y una solución una responsabilidad compartida por parte del estado y por parte de las autoridades de salud pero también por parte de los ciudadanos con poco con el distanciamiento social lavándonos constantemente las manos con jabón utilizando material utilizando la mascarilla no andar deambulando ahí en la calle si no nos corresponde hacerlo o lo necesitamos necesitamos un compromiso por parte de la ciudadanía y necesitamos también que puedan expresar públicamente poner de conocimiento a la autoridad si tienen algún tipo de síntoma porque si eso no lo hace llegan en una situación bastante crítica a los hospitales y ahí en muy corto plazo Raúl y yo lo digo con conocimiento de causa porque he estado en las últimas en los últimos noventa días en constante diálogo con las altas autoridades de la salud del país de Sinajer y no vamos a poder aún y cuando se haga un esfuerzo sobrehumano ahí necesitamos una participación activa de todos los sectores yo estoy profundamente indignado y ayer lo decíamos en la reunión de la mesa multisectorial esa apertura económica creando condiciones para que por ejemplo los comercios pudieran abrir sus puertas y prestar opciones a los ciudadanos que tenían el derecho a salir en función de su último dígito del número de la tarjeta de identidad pero ahora Raúl yo veo a todo mundo en la calle da la impresión que es feria da la impresión que es estampida la que hay y eso lo que provoca simple y llanamente en 15 días en 12 días la doctora me dará la razón vamos a ver los resultados y si no nos hemos preparado vamos a tener a la gente muriendo en las aceras muriendo ahí en las zonas de triaje porque no va a ser posible responderle a tanta persona contagiada así que yo creo que ahí se refiere poner el dedo Omar Omar eso da responsabilidad de los empresarios y de las autoridades gubernamentales o sea el pronóstico suyo es que si seguimos como vamos vamos a quedar como Guayaquil Ecuador que la gente tirada a muerte en la calle si todo el mundo anda en la calle mire Raúl mire la doctora la doctora asistió con la cabeza enfocame a la doctora cuando dije eso la doctora la doctora la hizo así con la cabeza doctora luego de lo que dice Omar o sea vamos a estar como Guayaquil que la gente moría ahí en la calle Omar dice de la eficiencia de que no tenemos camas y camas hospitales medicamentos ventiladores oxígeno o sea pongan atención a estas dos personas que están hoy aquí ricos y pobres porque también los ricos ayuden es que no hay cupo en los hospitales privados Raúl no hay cupo mire ve no le suele los motivos Raúl hago una investigación mire ve ponga un periodista a investigar hoy a ver donde encuentra cupo en los hospitales no hay cupo no hay cupo ni en Viera no hay cupo ni en Viera ni en el Medical Center doctora que piensa de todo esto aquí hablemos de la neta totalmente de acuerdo con lo manifestado anteriormente nuestro pueblo nosotros somos los responsables de cuidarnos unos con otros como las recomendaciones que da Sinaguer todas las noches no es para estar molestando es porque tenemos que entender en forma repetitiva que nosotros somos los responsables de nuestra propia salud y de nuestros familiares eso de insistir con el cumplimiento de esas recomendaciones no salga si no tiene por qué estar saliendo el distanciamiento social imagínese que dan la apertura y empiezan los jóvenes a estar celebrando a medianoche bebiendo así haciendo reuniones no es posible que no podamos entendernos la gravedad a lo que se está llegando y nosotros estamos favoreciendo como personas esto lo otro es cumplamos con las recomendaciones que se dan si usted tiene fiebre dolor de garganta el flujo que usted me pedía licenciado es de que el paciente tiene que ir a las clíper del ato la clíper del sitio a la carpa del hospital escuela si no es un paciente asegurado posteriormente lo evalúa el médico allí y le y le toman la muestra del PCR de acuerdo a los criterios que tenga el paciente si el paciente está sintomático y no tiene dificultad respiratoria es un paciente y o mujer embarazada es un paciente que va para el hospital san felipe si el paciente tiene otras enfermedades como ser hipertensión arterial diabetes mellitus y no tiene insuficiencia respiratoria es un paciente que es referido al hospital maría pero el hospital maría ya está lleno y si el paciente tiene dificultad respiratoria moderada o severa o tiene otras enfermedades como ser hipertensión diabetes obesidad que es uno de los graves factores que está contribuyendo a la mortalidad de nuestros pacientes entonces es referido al INSP estos pacientes también nosotros vamos refiriendo ya pacientes con neumonía bilateral de los diferentes hospitales del país como les mencionaba del hospital de Guticalfa de Gracia Lempira de Choluteca y de clínicas privadas pero en este momento nosotros nosotros le estamos dando prioridad a nuestros pacientes de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud porque el que está en un centro privado pues ya está siendo atendido a pesar de todos los sacrificios económicos que haga el familiar pero además como mencionaba el señor Rivera todos los hospitales privados están llenos ya imagínense que a nosotros ya nos están viniendo pacientes que se nos vienen ahogando con el tanque de oxígeno en el carro pidiendo auxilio que los ingresemos porque el flujo que se sigue es que es el 911 que nos llama nosotros para decirnos doctora tiene cupo para recibir tantos pacientes cuántos pacientes puede recibir y así coordinamos pero hay pacientes que no esperan esta coordinación ya vienen ahogados en forma espontánea que son los que estamos ingresando últimamente si este panorama sigue así en donde nuestra población no hace caso entendemos nosotros somos un país pobre en donde la gran cantidad tenemos bastante personas que trabajan que vive lo que hace a diario pero ese montón de gente que anda sin un distanciamiento social por favor eso va a contribuir a que en dos semanas nosotros estemos viendo cosas peores lo que estamos viendo ahorita estos son los resultados de que de los del día de la madre ¿verdad? eso es viendo ahorita pero dentro de dos semanas nosotros vamos a estar viendo cosas peores miren tienen que ser atendidos en el centro de salud con los primeros síntomas porque esta es la medida de contención esa manera se va a evitar que se nos congestionen los hospitales por favor hagamos caso pueblo hondureño tiene que hacer caso quédese en su casa tiene síntomas váyase a la clipe váyase al centro de salud más cercano que ya con este protocolo que se está dando a base del protocolo denominado maíz como mencionaba usted licenciado Valladares algunas personas responden quizás otras no nos respondan porque ya pasaron a la segunda etapa inflamatoria y donde se van a requerir más medicamentos antiinflamatorios como le llaman el protocolo maíz triple A verdad que se está también utilizando y ya este paciente ya es nuestro ya es del INSP pero la finalidad de nuestro equipo médico no es que el paciente vaya a ventilación mecánica estamos evitando en todo lo que se pueda usando sistema de alto flujo estamos evitando que el paciente entre a ventilación mecánica porque sabemos que la mortalidad es bastante y es bastante doloroso para un paciente como para el familiar despedirse porque una vez que entra allá a COVID y se fallece usted volvió a ver a su paciente aquí tengo la muestra de los ventiladores que ingresaron en nuestro hospital 32 ventiladores levántemelo por favor que son los vivos tenemos el ingeniero biomédico el ingeniero Juan Carlos que se están adaptando para poderlos utilizar con esta que se llama con la pulpa pero también ellos traen otra mascarilla que es más fácil para nuestros pacientes que la puedan tolerar en esto están trabajando algunos intensivistas y nuestro ingeniero biomédico para poder darle utilidad darle utilidad a 20 ventiladores mecánicos mecánicos que tenemos que son catalogados como de transporte pero que se pueden utilizar como CIPAP con un sistema que se llama CIPAP primeramente Dios ya podamos estar nosotros resolviendo este problema la próxima semana y poderle dar una mayor oportunidad a todos aquellos pacientes que necesiten utilizar sistemas ya de más al perfluo lo que queremos nosotros estimado pueblo hondureño es que evitar el mayor número de defunciones por favor y eso ustedes grandemente pueden cooperar por favor quédense en su casa distanciamiento social por favor evidencia reuniones familiares de amigos no estamos ahorita para hacer eso los hospitales tenemos toda la disponibilidad de atenderlo pero va a llegar un momento en como dice aquella canción no hay cama para tanta gente verdad y no es tanto la cama sino que todo el recurso humano todo el equipo médico que se requiere para su debida atención si deme un minuto luego quiero que me diga cuánta gente pero voy a dar lectura a unos datos importantes cuánta gente tiene capacidad del tórax para recibir enfermos de COVID y cuánto colapsaría porque pongan atención primero a esto poneme las fotos que me envía Nelson desde Copán amigo mío de Copán que me envía estas fotos dice las tenés ya buena iniciativa del personal del hospital de occidente pero lamentablemente que no cuenten con todo lo necesario para esta emergencia el departamento de costura del hospital de occidente de Santa Rosa de Copán utiliza todo su talento para la colaboración de instrumentaria descartable para ser utilizado en la sala del COVID-19 rompiendo cadenas se llama el noticiero donde pasó eso me dice mira Omar donde me dice Nelson miren que bien que ellos hicieron eso pero ahí en Copán así están en Santa Rosa de Copán así están ojo ahora vamos con otro la diputada y doctora y doctora y doctora Johanna Bermúdez ponga atención ahí te mandé una foto también que la vamos a poner dice la diputada para que escuche el pueblo hondureño y mis invitados don Omar Rivera director ejecutivo del FONAP y la doctora Nora Maradiaga directora del Tórax buenos días ayer quise hospitalizar poner la foto que te mandé con quise hospitalizar a la esposa de un famoso periodista y miren nos corrieron de un hospital privado solo porque la escucharon toser mira no hay cupo en medical en San Jorge en Viera y la policlínica y las empresas privadas de hospitales no deberían rechazar o estigmatizar a un paciente lo está diciendo la diputada y doctora Johanna Bermúdez el seguro está full ahí está la foto por las empresas no están brindando porque las empresas no están brindando equipos a sus empleados ni estamos educados a las clases trabajadoras es terrible Raúl les suplico hay que insistir de las medidas de prevención y todo y que todo el mundo debe cuidarse sino aquí nos vamos a morir todos dice la doctora y diputada Johanna Bermúdez ni los que tienen pisto podrán salvarse porque también la parte privada está llena y si está vacío no hay médicos especialistas están incapacitados o agotados señores solo la prevención nos salva dice Johanna Bermúdez aquí también si solo solo te quiero leer esto porque esto es para vos me dice otro televidente esos hospitales vendrán a su tiempo les costará costará habilitar energía agua terreno esto ya lo deberían estar haciendo según las medidas de los hospitales y conociendo cómo trabajan aquí en Honduras hasta armarlos les va a costar luego que vienen o no o no completo será un desorden lo que debieran considerar Omar era mejorar las instalaciones actuales de los hospitales por ejemplo nosotros construimos un centro de información en tres meses y caben más de 100 personas y hubieran hecho unos 50 como estos el tiempo está pasando un doctor me escribe esto es para don Omar dice don Omar podría incidir en el presidente que ayude a construir una morgue más amplia en el hospital el tórax para el manejo digno y respetuoso de las personas fallecidas esto es cierto ayer vi una toma de una familia que en un turismo subió un ataúd gris y lo amarraron quedé pensando que desgarrador eso y y y se puede poner peor eso lo vi en el tórax repito un ataúd grande se bajó una muchacha y un señor subieron el ataúd al techo del carro aquí dicen don Omar ayude a construir una morgue más amplia en el hospital el tórax para el manejo digno y respetuoso de las personas fallecidas don Omar no le produce indignación saber que se está atendiendo pacientes en una capilla y en el tórax que sabe la unidad de cuidados intensivos del hospital san felipe don Omar podría usted incidir ayudar a que no espéreme ayudar a que se habilite esta unidad y aliviar la presión de la UCI del hospital del tórax adelante don Omar mire con respecto a san felipe hoy lo vamos a ir a constatar y a eso me refería hay dos intensivistas según comprens y no tienen unidad de cuidados intensivos por eso hay que hay que hay que manejar de manera más racional los recursos pero vamos en una actitud muy positiva para ayudar a los amigos de san felipe también yo quisiera poner en contexto lo siguiente Raúl escucha lo que le voy a decir no he visto pronósticos no he visto pronósticos que indican para el mes de agosto para el mes de julio muy probablemente vas a tener cerca de 12 mil de 12 mil contagiaos que van a necesitar hospitalización con una oferta actual de dos mil tendríamos diez mil personas en la calle sin opción alguna a ser atendido si la tendencia continúa así y no tomamos medidas radicales en la base ciudadana para evitar llegar al hospital todo este esfuerzo momento momento vamos una información de última hora lo que está pronosticando don Omar Rivera director ejecutivo del FONAP última hora última hora última hora por favor ponga atención cuando ya hay cerca de 300 muertos en Honduras don Omar repita por favor lo que acaba de decir mire yo he tenido información de fuentes que proyecta que si el patrón de conducta ciudadano no se modifica si no se toman todas las medidas de bioseguridad del caso no se responde a la necesidad de incrementar sustancialmente el número de cupos con la opción de camas debidamente equipadas y con el recurso humano pertinente muy probablemente a finales del mes de julio pudiésemos tener una demanda de cerca de 12 mil personas para ser atendido en el sistema en el sistema hospitalario nacional que significaría eso Raúl simplemente que con una respuesta como la actual vamos a tener a miles de personas que no van a tener ninguna opción para poder atender su emergencia en la actualidad apenas tenemos nosotros 85 unidades de cuidados intensivos en el sistema sanitario nacional y si no ponemos empeño para evitar que la gente llegue a ese nivel evidentemente la muerte es inminente es inminente no hay ninguna manera que una persona que esté en un estado crítico que requiera unidad de cuidados intensivos y que no encuentre esa alternativa puede seguir con vida en tal sentido yo creo que hay que tomar decisiones trascendentales en varias líneas primero es fundamental garantizar que en la calle únicamente ande la gente que tiene derecho a andar en la calle las autoridades policiales las autoridades de salud la secretaría de trabajo todas las unidades de fiscalización deben de garantizar que en la calle únicamente ande el que tiene salvoconducto y el que tiene derecho en función de circular en relación directa al último dígito de su tarjeta de identidad segundo es fundamental escucha bien Raúl que los negocios que los empresarios contribuyan abteniéndose de atender a las personas que andan en la calle sin tener el derecho de circular porque si la policía no lo pudo en determinado momento limitar en la calle es importante que el propietario del negocio que ahora con esta apertura comercial puede atenderlo si abstenga precisamente de permitirle que transgreda la ley segundo es fundamental buscar la manera que se ejecuten acciones de atención primaria es decir si si hay un problema con los ciudadanos que tienen síntomas hay que aproximar el triaje a las comunidades si es necesario hacer brigadas si es necesario aproximarse a los barrios y colonias hay que hacerlo porque si no el sistema va a colapsar y en tercer lugar creo que al margen de cualquier tipo de cuestionamiento que se pueda hacer la alternativa de aumentar los cupos es la opción por eso nosotros estamos respaldando al hospital del tórax al hospital de escuela estamos respaldando esta iniciativa de los hospitales móviles pero presionamos para que venga lo antes posible para poder tener una mayor disponibilidad de camas debidamente equipadas en sala ordinaria y tener también camas disponibles para cuidados intensivos si esas tres medidas no se toman yo le voy a decir a usted que lo que estamos viendo ahorita Raúl no se comparará en nada a lo dantesco que será el espectáculo en el corto plazo yo se lo digo con absoluta sinceridad no estoy escandalizando simple y sencillamente le digo a usted mire cuántos casos a diario están apareciendo entre no no yo sumaba yo sumaba de aquí al domingo nueve mil se seguían haciendo las pruebas de mil pruebas ya el domingo hubiésemos tenido nueve mil pero ayer bajaron pero aunque bajaron ayer hubo trescientas pruebas hubo trescientos nuevos infectados trescientos nuevos infectados hay siete mil seiscientos sesenta y nueve casos si hacen mil pruebas de aquí al lunes ya hay nueve mil infectados pero permítame Omar solo quiero que la doctora porque ya estoy casi sobre tiempo doctora Nora Maradiaga primero le agradezco la gentileza que ha tenido de comparecer ante el pueblo hondureño a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras informar cómo está el tórax puntualmente doctora porque tengo poco tiempo cuántos pacientes por COVID están internos en el hospital cuánto es la capacidad del hospital para recibir gente y si uno no se cuida no hay hospitales ni privados ni públicos no hay cama para tanta gente como bien dijo la doctora y como es la famosa canción y lo que ha dicho don Omar es cierto ya las proyecciones hablan y dónde van a meter la gente no hay forma sino la única forma de parar eso es cuidarnos y alguien me dijo mira Raúl solo Dios nos ha salvado porque se esperaba más casos la doctora Palau pronosticó 35 mil 35 mil infectados aquí espero confío en Dios se esté recuperando la doctora Palau 35 mil infectados el estadio nacional lleno y 5 mil queriendo entrar todavía y la situación aquí la doctora y Omar lo están planteando hagan caso no salgan pónganse la mascarilla es cierto que hay que salir a trabajar y buscar que comer pero tenga cuidado porque aquí sale a trabajar y se cuida y logra llevar comida o se infecta y se va a morir la gente ya van casi 300 muertos doctora ¿cuánta es la capacidad del hospital? ¿cuántos hoy hospitalizados? ¿y qué necesita con urgencia? aprovechemos que es tomar aquí para que le diga al presidente Hernández que le urge que le mande muchas gracias a todos ustedes nosotros en este momento tenemos 98 pacientes hospitalizados pero tenemos capacidad para recibir 54 pacientes más siempre y cuando se reincorpore todo el personal de enfermería nosotros queremos pedir encarecidamente al señor presidente al señor presidente y yo creo que es el tribunal superior de cuentas que tiene que influir en esto de que el personal que nos esté contratando de parte de código verde se le quite ese filtro de que no debe de trabajar en otras instituciones nosotros necesitamos personal capacitado y que tenga toda la intención de venir a trabajar no podemos nosotros tener personal que nunca ha trabajado no lo estudió enfermería y no ha trabajado es personal capacitado porque el personal que estamos perdón el paciente que estamos atendiendo es paciente grave código verde tiene esa cláusula que fue creado para darle empleo a aquella persona que no tenía trabajo pero ahorita en el sistema en salud lo que necesitamos nosotros ante esta emergencia sanitaria es personal capacitado si tiene disponibilidad y de trabajar aquí en el instituto y trabaja en nuestras instituciones por favor permitan contratar este tipo de personal porque es el que estamos necesitando y por eso es que no se nos han venido a trabajar el resto de personal que estamos esperando que nos faltan 45 a un don Omar de la lista de 69 que teníamos solicitado le damos muchas gracias a cuidarnos todos y yo creo que como dicen ustedes verdad todos estos programas contribuyen a educar y que nuestro pueblo se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo actualmente muchas gracias a la doctora Nora Maradera directora del tórax a las 9 don Omar y su equipo va a estar en el hospital María ya estoy sobre tiempo Omar conclusiones y por favor dígale al presidente Omar todo lo que este ha sido un programa trascendental tanto lo que ha dicho la doctora Maradera como lo que ha dicho Omar culmino con esto culmino con esto de aquí al 30 de de junio de junio de aquí al 30 de junio si siguen apareciendo 300 casos de contagio oficial que yo pronostico serán mayores vamos a llegar a 5.400 es decir 5.400 casos más que si lo suman los 7.669 que hay de aquí a final de junio vamos a tener entre 13 y 14.000 casos ya estoy de acuerdo estoy de acuerdo dígale al presidente lo que necesita la doctora ahí en el tórax y hoy que usted va a supervisar el hospital María hay que decir las cosas las estamos diciendo las estamos diciendo y un llamado a la población este no es un momento para estar encrispados antagonizados queriendo aprovechar esto con una coyuntura política aquí se necesita colaborar y la forma de colaborar es garantizar que los centros hospitalarios tengan todo equipamiento tengan el recurso humano los medicamentos y el material de bioseguridad para cumplir adecuadamente sus funciones un abrazo un abrazo a la doctora igual cuente con nosotros doctora muchas gracias y pude comprobar la voluntad que ustedes tienen para prestar su servicio con eficiencia y responsabilidad y el compromiso nuestro es ayudarles a que sus demandas sean escuchadas y que exista una respuesta concreta por parte por parte del Estado gracias don Omar Rivera director ejecutivo del FONAP y Nora Maradiaga doctora directora del hospital del Torac han sido claros cuidémonos los hospitales privados y yo le hago un llamado a la gente que tiene muchísimo dinero aquí en Honduras pero muchísimo dinero ayuden ya los hospitales no me imagino los más ricos ya compraron sus ventiladores y sus cosas pero ayúdenle a la gente este país aquí se han hecho ricos aquí han hecho su fortuna aquí han vivido aquí nacieron aquí crecieron aquí algunos siguieron los pasos de sus padres y siguieron manteniendo las empresas que les producen muchísimo dinero ayuden después de oír hoy a la directora del Torax ayuden porque si no esta desgracia va a ser inmensa Dios primero eso no ocurra y nos siga protegiendo pero por favor bien antes de ir a la nota internacional a las autoridades de Cofinter que es una financiera del Estado bueno una financiera que la rigen los militares dicen que se niegan niegan a sus clientes lo que autorizó en la Comisión Nacional de Banco y Seguro el 006 pleca 2020 referente al alivio de deuda diferir pago de préstamos consolidación de la deuda cobra de tasas del 22% cobran cobran tasas del 22% en plena crisis como no nos vamos a quedar en casa bueno lo de Cofinter entonces no le hacen caso a la Comisión de Banco y Seguro y están cobrando 22% en plena crisis la tasa de interés y entonces dicen niegan a sus clientes lo que autorizó la Comisión Nacional de Banco para que ahí también supervise la Comisión Nacional de Banco a Cofinter y me pone al final y como nos vamos a quedar en casa si tenemos que pagar por ejemplo yo le tengo que pagar a Cofinter no le hace caso a la Comisión de Banco y cobra tasas hasta del 22% bien ahí está esa denuncia voy a darle seguimiento con los compañeros y nos vamos ahora a la nota internacional de verdad que este programa se repite a las 9.30 de la noche en nuestro canal hermano de televisión ha sido contundente la doctora y Omar Rivera también o nos cuidamos porque ya si no nos cuidamos y nos enfermamos hay riesgo de muerte no nos engañemos ya van casi 300 muertos nos vamos la senadora Kamala Harris se perfila como candidata a vicepresidente de Biden cerramos con esta nota internacional gracias por su atención en medio en medio de las protestas por el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos la senadora Kamala Harris pudo haber encontrado un poderoso impulso que la eludió en su fallida precandidatura presidencial y que ahora podría convertirla en la candidata demócrata a la vicepresidencia Harris la única mujer negra en el Senado de Estados Unidos ha marchado en las calles y patrocinado una nueva legislación de reforma policial en el Congreso y además ha sido una enérgica defensora del cambio social y una feroz crítica del presidente Donald Trump la senadora de California de 55 años también se ha convertido en una aliada clave del candidato demócrata Joe Biden dispuesto a desafiar al mandatario republicano en las elecciones del 3 de noviembre en un momento de la campaña en que se ha puesto al frente de la carrera Biden de 77 años enfrenta la presión dentro de su partido para que elija a una mujer negra como su compañera de fórmula donantes demócratas estrategas y cercanos a la campaña dijeron en entrevistas que piensan que es cada vez más probable que elijan a Harris el día después de que Biden voló a Houston y se reunió con la familia de George Floyd el hombre afroamericano cuya muerte el mes pasado bajo custodia de la policía de Minneapolis provocó manifestaciones Harris encabezó un evento de recaudación de fondos en línea que le reportó 3.5 millones de dólares a Biden ella entiende el momento dijo Mark Larcy presidente de Avenue Capital Group y miembro del Comité Nacional de Finanzas de Biden quieren a alguien que mueva a la gente y ella parece ser esa persona una estratega demócrata con relaciones con el círculo de Biden fue aún más contundente y dijo que los recientes acontecimientos casi obligan a Biden a elegir a una mujer negra y que Harris es la opción más práctica para 11 noticias Raúl Valladares para la gente a ellos y a él a él a él a él a él ¡Gracias!